Y algo de liberación para completar este bloque de cumbias románticas y bonitas, inmortales en vivo Hoy te dices que te vas, que te partes de mi vida Que es la única salida y que te contentas Siempre vuelvo a descubrir que hay amor y nadie se muere Que la verdad no quiere y que tengo que aceptar Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así, qué fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te vas cuando más te quiero, como en la intensidad Y qué manera de cerrar La grabación de este primer disco en vivo de las originales inmortales Y que se oiga un grito de la ranza presente Esta noche, ¡ay, mamá! Que fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así, qué fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida ¡Ay, ay, ay!